Buenas gente de YouTube, aquí estoy yo, Aline Recao, en esta vez solo para daros los resultados de MondayNROW de este lunes, y bueno, este vídeo lo deberéis de estar viendo a partir del jueves día 17, o sea mañana, si lo estáis viendo hoy es que ha habido un fallo, ya que he hecho el vídeo y digo, pues estas horas ya es muy tarde y no lo voy a subir, ya creo que era muy tarde, o tampoco era tan tarde, pero no sé, lo veía un poco tonto subirlo a estas horas, así que lo he puesto para que suba mañana día jueves, así que bueno, empezamos, este round fue bastante bueno, la verdad, fue decente, tampoco fue nada del otro mundo, pero de cara a NGC nos dejó ya expectativas, así que bueno, empezamos, el show comienza con Volgemann en el ring, hablando de lo que sucederá sin este domingo, que si se repetirá la historia de SummerSlam y tal, pues bueno, lo de siempre, ¿no? Luego John Cena interrumpe y dice que, como le dijo la semana pasada, hoy quiere luchar contra Lesnar en el RAW, o si no, luchará contra Heiman. Heiman dice que prefiere ver a Brock Lesnar en Night of Champions, pero que si quiere podrá luchar esta noche y tal, le hace una broma como que va a venir Brock Lesnar, y luego Cena se enfada y le dice que tiene hasta mitad de show para decirle a Lesnar que vaya al ring a pelear con Cena, y bueno, Volgemann dice que lo hará, pero Cena dice que no se fía, y lo agarra de la cabeza y se lo lleva al backstage. La verdad, un buen segmento, yo creo, en mi opinión, hacía mucho que no veíamos cosas así, en plan, de que si no lo haces, pues te hago tal y cual, pero bueno, yo creo que fue un buen segmento para iniciar el show. Bueno, los siguientes, un combate, el primer combate de la noche, lo más y nada menos, tenemos a Chris Jericho contra Kane, un buen combate, la verdad, me gustó, aunque yo cuando lo vi y dije, pues, que tostón va a ser esto, pero no, la verdad, me traje mis palabras y me gustó el combate bastante, y vamos, Chris Jericho derrota a Kane con un paquetito después de que Jericho lanzara a Kane sobre la esquina, sobre la esquina al descubierto, y le habían quitado el acomodador ese, y le hace un paquetito y gana. Ya lo he dicho, un buen combate, en mi opinión, así que bueno, pasamos a lo siguiente, lo siguiente es una entrevista de René y Joan Roman Reigns y tal, le dice que bla 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 bla, que Seth Rollins probara el puño de Roman Reigns y tal. Bueno, las entrevistas siempre suelen ser bastante malas. Y bueno, pasamos al segundo combate, tenemos a Jack Swagger contra Bo Dallas, en un aperitivo de lo que sería el combate de este domingo, y bueno, un combate normal, la verdad, normal, ni me gustó ni no me gustó, me pareció, pues, algo normalito, y Jack Swagger derrotó a Bo Dallas con el Patriot Lock por su misión. Bueno, de esto podemos sacar bastantes conclusiones, una puede ser que una vez que ya haya regresado Seth Colter, pues, Jack Swagger está más motivado, desde que regresó, pues, ha ganado más combates que cuando no estaba, cuando no estaba, los perdía todos, recordemos y tal. Y otra puede ser que este domingo tendría que ganar Bo Dallas, ya que no tendría sentido que ganase ahora mismo Jack Swagger, ya que ha ganado en Rao, y yo creo que ya si perdiese Bo Dallas, pues, perdiría toda credibilidad el personaje de Bo Dallas, pero bueno, a mí me da igual, ya lo detallaremos en el vídeo de predicciones y tal, pero bueno. Vamos a pasar a lo siguiente, es otro combate, tenemos a las divas, esta vez a J y Bribella contra Paige y Nikki, buen combate de parejas entre divas en mi opinión, la verdad fue bastante bueno, no me voy a quejar, porque esperaba otra cosa, y bueno, Paige y Nikki Bella, yo creo que está bien claro, derrotaron a AJ y Bribella en un bonito combate. Luego Bribella, luego Nikki Bella, pues, ablicó el fin y será su hermana y tal, pues bueno, lo que estamos viendo durante las semanas, ¿no? Luego tenemos una promo de Bray Wyatt, muy buena, que ahora, ahora mismo, ni me acuerdo lo que dijo, la verdad, creo que amenazó al Big Show o algo así, creo que, que dijo, pero me llamó bastante la atención. Luego vemos otra, otra escena donde Paul Heyman intenta llamar a Brock Lesnar y no lo contesta y luego comienza a hablar con el gran Khali, pero no, no se entienden y nada, no sé ni siquiera ni para qué vino esta, esta escena, pero bueno. Luego tenemos otro combate, tenemos a Big Show contra Bray Wyatt, un combate, pues, bueno, lento y, qué decir, que se esperaba lo que pasaría, yo menos, yo, bueno, yo lo vi desde kilómetros lo que iba a suceder y sucedió. Luego sí, luego Big Show dominó y aplicó un doble choque slam a los Wyatt, Luke Harper y Rowan, y bueno, no me gusta lo que está haciendo a la familia Wyatt, ya que ya no ganan ni a las canicas, primero pensaba que el único que les jodía era a Sina, pero ahora veo que es todo el mundo, porque no ganan ni a las canicas ya, Bray Wyatt lleva sin ganar varios combates, bueno, varios combates, desde el Rau, de la semana pasada contra Chris Jericho, no le he visto ganar otro combate, me refiero a anteriores de esa semana, pero bueno, y Luke Harper y Rowan ya no te voy a decir más, porque llevan sin ganar un combate parejas de, madre mía, no, ya es que ni me acuerdo, así que bueno, yo creo que deberían hacerles una historia ya buena, que hagan una promo en IHOP Champions y que vayan contra alguien importante que les vaya a subir más, porque están estancados y yo creo que si echan a perder este estable, este stable, o como lo queréis dejar, pues no tendría muchas posibilidades de hacer más, ya que todos acabarían igual y serían igual de mierda y me daría mucha pena que este gran stable como es la familia Wyatt acabaría así, así que bueno, es un deseo mío, que seguramente, pues no sé si me harán caso, oye, pero... así que bueno, dejando un poco esto, pasamos al siguiente combate, tenemos a Los Usos y Seymus contra Goldust, Stardust y Cesaro. Quise decir que este combate me impresionó, ya que pensaba que iba a ser una típica chustilla del show, que meten como siempre a Los Usos contra otro equipo normal, pero la verdad me gustó, gran actuación de Cesaro, Seymus y Stardust, me gustó bastante y bueno, ganaron Los Usos y Seymus al aplicar un splash sobre Cesaro en el ring, bueno, combate ya os he dicho, desde el Tillo, así que bueno, nada más que decir, esperemos que los hermanos Stardust y Goldust ganen en Age of Champions, ya que yo creo que es el momento adecuado, y yo creo que otro no sé si va a volver a haber. Y bueno, pasamos a otra cosa, Roman Reigns, no, Roman Reigns, no, Roman Reigns más adelante, antes tenemos una entrevista a Randy Orton, Orton explica por qué le atacó y tal, y dice que todavía no ha acabado y tal, y tal, y que esta noche si puede, pues seguirá en Age of Champions, por cierto, se confirma el combate en Age of Champions entre Jericho y Orton, que acabará con What2day, así que bueno, luego tenemos otro segmento donde John Cena golpea la puerta donde está Paul Heyman y lo saca y se lo lleva hacia el ring, John Cena dice que ya ha pasado el tiempo y que quiere a Brock Lesnar ya, que no va a aguantar si no le va a patear el culo, y bueno, Brock Lesnar aparece finalmente y empieza a golpearse en el ring y tal y tal, y parece que John Cena domina, parece que le tienen que separar de los demás, pues bueno, como de Brock Lesnar, coño, bueno, algo parecido a lo que vimos en las semanas antes de Steam Rules 2012, bueno, ya lo vimos, yo la verdad me lo recuerdo bastante, salvo que esta vez John Cena no sangró, y bueno, parece que lo han conseguido, han logrado crear a John Cena, hacerle a un aspirante creíble a Brock Lesnar, parece que ya lo ha conseguido, pero bueno, no creo que, no veo a John Cena ganando este domingo, así que, la verdad, un buen segmento en mi opinión, yo creo que, que deberían haber cerrado el show con este segmento, pero no me va a quejar, así que, nada, buen segmento. Luego tenemos otro combate, uno de Divas, entre Nami y Cameron, la verdad un combate que a mí no me llamó nada la atención, y bueno, solo quiero destacar que, que me gustó muchísimo la idea de sumisión que hizo Cameron, que se nota que tiene buen manejo en los movimientos, así que bueno. Luego, no sé si decirlo, porque es que ya me toca un poquito lo que es las pelotas, así, y bueno, tenemos la misma mierda de siempre. Devis y Damien Sandow contra Dobs y Greer Reduz, que decir de esto, por favor, que se acabe ya esta rivalidad, porque de ser buena está empezando a ser aburridísima, porque siempre hacen la misma mierda, siempre hacen la misma mierda, combate por pareja, que si tal, que si mitado, que si tal, que se acabe ya, que se acabe ya, por lo menos este domingo, que retenga Sigler y Demis, se vaya por el culo, porque queréis que te diga, porque para Demis, si va a hacer todo el rato lo que hacen, pues, pues como que ya empieza a aburrir, así que bueno, ganaron Dobs y Greer Reduz, como no, y nada, otro careo para el combate del domingo, esperemos que acabe pronto, porque esto está yendo demasiado lejos. Y bueno, luego tenemos el combate más esperado de la noche, tenemos a Roman Reigns contra Serdolins, la verdad, buen combate, lo dejó muy bien de cara al preview, la verdad, me ha dejado muchas expectativas, pero digo, pero viene este combate, quizás preguntéis lo mismo que yo, podrán hacer un combate mejor el domingo, yo la verdad, creo que sí, que sí podrán hacerlo, y el domingo que nos extraña ver a Kane o a Triple H o a cualquiera entrar en el ring, ya que supuestamente comenzaría feudo con Triple H o tal, así que bueno, la verdad, un buen sabor de boca, me deja con muchas esperanzas para el combate de este domingo entre estos dos, y bueno, Roman Reigns derrota a Serdolins después de que Roman Reigns se escapara del culo Stamp y Roman Reigns aplique el espio. Pues bueno, vamos al final del show y vemos banderas americanas en el ring y tal, y Mark Henry entra en el ring y Michael Cole en la entrevista y tal y tal, se oye muchos cánticos de USA, USA y tal, bueno ya, que blanco y botella leche, Lana y Rusev aparecen con la bandera rusa y tal, y bueno, lo de siempre, hacen una buena promo la verdad y tal, y luego surge un brawl entre Rusev y Mark Henry donde parece que Rusev domina a Henry con una patada y luego intenta el accolade, pero Mark Henry pues la revierte, no le deja cerrar la llave y le aplica un tremendo Spinebuster, un sitado de Spinebuster, como se diga, y bueno, saca a Rusev del ring y bueno, celebra con la bandera americana, y aunque no lo creáis, así termina este round, con esta rivalidad que lo veo un poco tonto, que lo cierran así porque, en plan, yo creo que los rounds se cierran con las rivalidades importantes y bueno, así que bueno, hasta aquí los vídeos de los resultados, los rounds, la verdad, un round bastante bueno para este domingo, pero nada, el otro mundo, como ya he dicho anteriormente, y bueno, el próximo vídeo, supongo que será el de las predicciones, o si no, haré antes uno, o si estoy con Dan, ni con cualquier otra persona, pues haré algún sumo de lo mismo o algo, o bueno, en principio, las predicciones las tendréis en nada, este viernes o incluso antes, así que nada, muchas gracias por escucharnos y tal, ya como siempre os digo, y por prestarnos atención, seguirnos en Twitter y tal, si os ha gustado el vídeo, darle a like, quiero recordar que siempre que si queréis que hablemos de algo, de alguna superestrella, cualquier cosa relacionada con wrestling y tal, podemos hablarlo, ya veis, no hay ningún problema, a nosotros no nos importa, podemos hablar de lo que queráis, de curiosidades, de carrera y tal, algún peer preview que queréis que revivamos o tal, siempre, siempre, podéis decir en los comentarios o, mejor en Twitter, incluso porque en Twitter siempre, siempre estamos ahí atentos, así que bueno, siempre tenéis el Twitter aquí abajo en la descripción y nada, muchísimas gracias y hasta la próxima.